Dice ser un buen ciudadano, sin embargo siguió con un cuchillo en un inocente y truncó su futuro. Esta es la confesión de Brandon Figueroa Gamarra, capturado esta semana por el asesinato de un estudiante en Surquillo. Brandon Figueroa Gamarra lo mató por el celular, él se llevó el celular de mi hijo, no tenía necesidad de matarlo. Apenas había cumplido los 18 años cuando la criminalidad apagó los sueños de Marco Antonio Pariona Minaya. Mi hijo era un chico estudiado y no puede ser posible, tenía 18 años, recién estaba comenzando a vivir. Su madre con dolor pero abrazada a una gran fortaleza no descansó hasta que los responsables de su muerte estén bajo la implacable mano de la ley. La señora Sara viene desde hace seis meses con su sufrimiento, pero dejando de lado su sufrimiento, ella ha estado constantemente en todas las instancias buscando justicia. Brandon Figueroa Gamarra y Perla Gracie Reati y Mendoza son acusados de asesinar a Marco Antonio Pariona. Todo por un celular. Sara Minaya no quita la mirada a un vehículo que llega a la sede de la Dirección de Investigación Criminal en el Cercado de Lima. Dentro de la unidad está en Marrocado y sin salida Brandon Figueroa Gamarra, implicado en el asesinato del hijo de una mujer que pasó noches en vela porque llegue ese momento. Han pasado seis meses y recién se está viendo los resultados. Y espero que todo el peso de la ley caiga sobre estas personas que cambiaron mi vida y la vida de mi hijo. Y es que verlo tras las rejas no tenía que comprobar una mamá que hoy pide a la justicia que le regrese algo de la tranquilidad que perdió cuando le arrebataron una parte de su ser. ¿Por qué usted fue ahí a los exteriores de la Dirección de Investigación Criminal? Para ver, para asesorarme si era verdad que lo habían capturado y como le vuelvo a repetir, ver a esa persona porque había asesinado a mi hijo. El 9 de septiembre del 2023 fue una fecha en que la delincuencia quebró a una familia. Marco Antonio parió una minaya de 18 años, era un estudiante de diseño gráfico y trabajador que fue atacado. Le robaron no solo su aparato móvil, también su vida. En esta imagen se vio por última vez a Marco Antonio caminando por la avenida Angamos en Surquillo. Detrás de él iba Brandon Figueroa con un objeto punzo cortante en la mano. Lo seguía Perla Reategui, quien llevaba mascarilla. Los tres salieron de cena y lo que vino después fue la muerte del joven estudiante. Por seis meses Brandon Figueroa y Perla Reategui estuvieron prófugos. Durante ese tiempo, Sara Minaya caminó para que la justicia llegue. Desde el día uno en que su hijo fue asesinado, no se detuvo. Visitó juzgados y sedes policiales. Desde el día uno, si contabilizamos son seis meses, seis por tres son 180 días que ella, aparte de trabajar y de velar por sus hijos menores, ha estado haciendo una lucha constante debido a la carga procesal que lleva tanto la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los justiciales, en buena cuenta, la parte y sus abogados tenemos que estar detrás de la causa porque si no sería complicado prender esa vela de justicia que la madre merece en esta causa. En su lucha por hallar la verdad, se encontró cara a cara con Brandon Figueroa Gamarra. Ayer pude ver a Brandon Figueroa Gamarra cuando era trasladada a la niñingre y fue muy difícil ver a la persona que asesinó a mi hijo. Esta semana fue crucial para la causa de Sara Minaya. Después de mucho tiempo llegó la noticia que tanto esperaba. Brandon Figueroa Gamarra ha sido intervenido en San Juan del Urigancho. Luego de la captura de Brandon, cayó Perla Reategui. Se logró la ubicación con elementos técnicos como geolocalización a su pareja, quien también se encuentra investigada como parte de los hechos en su condición de coautora. Ella es identificada como Perla Greicy Reategui en Mendoza. Ella es natural de Iquitos, tiene 29 años. Ya en el complejo policial y al ser encarados por la autoridad, uno de ellos habló. Brandon Figueroa Gamarra lanzó una primera versión. Yo me había enterado que había algo, no entiendes. ¿Cómo había algo? Yo me había enterado porque tengo amistad de mi hermano. ¿Qué había pasado? Ella, yo me había enterado que era algo del chico. Responsabilizó a los supuestos celos de haberlo llevado a cometer un terrible delito, pero esa coartada se desestabilizó. Era una coartada que rápidamente fue desbaratada en esta división de investigación de homicidios. Y él terminó por confesar la realidad de los hechos, la violencia que manifiesta, cómo se reparten los roles, las actividades para lograr su objetivo que es asaltarlo. Además dijo que fue un abogado quien recomendó distorsionar la realidad. Es por eso que él revela que sería un abogado el que tiene llegada, familiaridad con su pareja y le había aconsejado de manera antiética, había le aconsejado que distorsione los hechos. Al verse acorralado, narró cómo le quitó la vida a Marco Antonio Pariona y contó la verdadera razón. Justo para hacer el chivolo, jefe, lo seguimos. Desde antes lo hemos seguido. Ella estaba con su mascarilla, seguía con el video, cuando sale y sale corriendo a mi atrás. ¿Por qué le hago mentir, jefe? Yo he ido por atrás con un cuchillo, lógicamente, cuando el video sale. Y yo solamente le agarré al chivolo. Yo en ningún momento le quería hacer daño, jefe. Yo solamente le quería quitar sus cosas ya. Yo fui, lo agarré y le dije, queda, está yéndote más, ya perdiste. Y solamente le puse el cuchillo acá por la barriga, nada más. Ni siquiera linqué nada. Indicó que fue un mal movimiento, lo que provocó la muerte del joven de 18 años. Y dijo estar arrepetido. Y el chivolo me dijo, ya sabes que ya, llévate lo que tengo, no me hagas nada. ¿Ya? Ya, yo agarré, no le dicen nada, le quité las cosas. Y cuando, ella estaba más allá, porque ella también había más atrás. Ella solamente, como que digamos, solamente ha estado a un lado. Y yo le quito las cosas y yo estaba con el chivolo, porque no se mueve. Y en eso, el chivolo hace un mal movimiento. Yo, jefe, yo sin querer queriendo, porque estaba con el coche en su barriga. La verdad, le piqué, pero le piqué sin querer, jefe. Yo no le quise hacer daño, yo se lo juro. Y la verdad, estoy muy arrepentido por eso que ha pasado con el jefe. Y así pasó. Yo solamente sentí que el chico se hincó. Y yo me dijo, au, au. Y yo me alejé. También reconoció la adicción que lo une a Perla Reategui, a quien intentó en todo momento exculpar del delito. Y reveló que es la madre de su hija. La verdad es que yo consumía con ella. Está bien. A veces la verdad. Es el primer problema. Yo consumía con ella. Es parte, es parte de la relación. Ella también consumía con ella. Claro. Aparecieron este par de delincuentes, ¿no? Identificados como Brandon Figueroa Gamarra y Perla Greicy Reategui Mendoza. Quienes se han dedicado a consumir drogas. Y en las entrevistas que se le ha desarrollado en esta unidad de investigación. Han mostrado, lamentablemente, las carencias de su vida, de su niñez. ¿Por qué detención a la madre de mi hija? Porque ya no, ¿qué es tira eso? Porque para que ella, por lo que sea, pueda estar libre y pueda ver por ahí. Y yo, al menos yo, yo pago lo que he hecho, mi jefe, y no ella. Por el momento, una detención preliminar tiene bajo resguardo a Brandon Gamarra y Perla Greicy. Por lo que la defensa de Sara Minaya espera una pronta prisión preventiva. Por eso que hemos impulsado con un escrito el 5 de febrero solicitando la prisión preventiva de ambas personas por el laxo de nueve meses. Obviamente, como defensa técnica legal, tenemos que buscar todos los medios posibles a efectos de poder efectivizar el proceso penal y coayuvar, porque es la verdad, nuestro trabajo de los abogados es coayuvar tanto al Ministerio Público o a los juzgados competentes, que el proceso penal se dé dentro de lo que corresponde. La vida de esta madre nunca será la misma. Para ella, saber que los criminales que le quitaron todo nunca más volverán a las calles es, de cierta manera, un alivio. Lo único que puedo decirles es que al menos una pequeña tranquilidad, ya que estas personas eran un peligro para el ciudadano y lo siguen haciendo mientras estén ahí presas, ya no harán más daño a nadie. Una vez más, una familia está inmersa en el dolor por la criminalidad. Una vez más, la delincuencia arrebata la vida de un joven estudiante con un futuro prometedor. ¡Gracias!